Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video de Casa Mágica de Juguetes. Hoy tenemos un libro con rotulador mágico de Disney Frozen. Hola Ana y Elsa. Saquemos el marcador mágico. Enseguida. No tiene color. Y por eso es mágico. Sí. Y acá tenemos la primera página. Miren qué bonita. ¿Es una amiga? Hola Elsa. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy muy contenta que vamos a colorear un librito donde salgo yo y mis amigos. Sí, va a estar muy bonito. Vamos a colorear la primera página a ver qué colores más bonitos podemos ver. Mira, solo es color azul. Los libros anteriores tienen diferentes colores. Pero en este por lo visto solo vamos a ver colores azules. Y aquí dice, solo tu marcador Imagine Inc. revelará las respuestas, pistas e imágenes en este libro. Vamos a la siguiente página. Luz de sol y felicidad. Colorea la imagen. Puedes encontrar... Un capullo, un regalo, una flor azul y un castillo de Elsa. ¿Qué iremos a encontrar primero? Buena pregunta. Miren qué bonito su vestido. Me gusta. A mí me gustan los girasoles que tienen su vestido. Exactamente, eso yo iba a decir. Yo también. El castillo. Aquí está el castillo. Mira, el regalo. Oh, este es el capullo de flor. Sí. Hace falta esta, ¿verdad? Sí. Pero no la encontró. No, no la veo. Wow. ¿Ustedes la ven, amigos y amigas? Creo que es chiquitita. ¿Pinta más aquí? Ah, ¿dónde está? No la podemos encontrar. Y no puede ser una de esas que están en la esquina. No. Tendría que salir aquí. Ajá, para descubrirla. No la podemos encontrar. Wow, ¿por qué la han hecho así? No hay otra imagen dentro de la fotografía. Solo estas. Solo estas, ajá. Y las que están en las esquinas. Siguiente página. Siguiente, siguiente. Wow. Tienes que encontrar las piezas de Olaf. ¡Oh, no! Olaf se despedazó. Ayúdale a Elsa y a Anna a armarlo. Colorea la caja abajo. Cuando encuentres una parte de Olaf, colorea la parte de Olaf que encontraste. Mira, esta parte de abajo no sé si es la que va pegada a los pies o si es uno de los pies o es la parte que va pegada a la cabeza. La voy a dejar aquí un momento. Ajá, ajá. Oh, mira, esto se parece a los pies. Sí, esos tienen que ser los pies. Entonces creo que la primera parte que no coloreamos es la que va pegada a los pies. Ajá. Un brazo. Sí, un brazo. Encontramos un brazo. Oh, mira, encontraste la cabeza. Voy a colorearle la cabeza entonces. Esas ramitas son el pelo. Ah, encontré el pelo. Lo coloreé un poquito la primera vez. Otro brazo. ¡Encontraste el último brazo! Oh, qué bien, Olaf. Casa mágica de juguetes. Mira, estos tres son los botones. Ay, qué bien. Y armaste a Olaf. Sí, ya le ayudamos a Ana y a Elsa a reparar a Olaf. Bueno, yo así en esta página. A Ana y a Elsa les encantan los diseños en sus vestidos. Colorea la imagen y junta los diseños en sus vestidos a uno de los de la derecha. Wow, estas páginas son bastante azules. Bastantes, no tienen muchos colores. Veamos, Ana tiene la letra B en su vestido. Entonces, este diseño corresponde al rectángulo B. Y ahora en el vestido de Elsa está el diseño que corresponde al rectángulo E que está aquí. Eso, encontramos los dos. Vamos a la siguiente página. Ayúdale a Ana y a Elsa a descongelar un corazón congelado, pero ¿cuál? Colorea los tres círculos abajo para encontrar las tres características que el corazón congelado tiene. Después, colorea uno de los corazones para averiguar cuál corazón tiene esas características. Yo creo que va a ser la C. Y digo que la B. Yo digo que la F. Y ustedes, amigos y amigas, ¿cuál adivinan? Dots. Tiene un patrón con puntos. Un corazón. Heart. Un copo de nieve. Snowflake. Oh, esta es una estrella. Así que no es la A. Veamos si es la C. No. Un cuadrado. ¿Qué tal la E? Este es un copo de nieve, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿es la E? Veamos la B, la D y la F que tenían. Un círculo. Ey, espera. Ese es otro copo de nieve. Oye, mira. Veamos la respuesta. ¿La E? Yo querré. ¿Esta? Sí, porque ese tiene los tres patrones combinados. Los círculos, los corazones y el copo de nieve. ¡Felicidades si tú adivinaste! Siguiente página. Ayúdale a Ana y a Elsa a encontrar sus regalos ocultos. Si tú descubres un regalo, entonces estás en el camino correcto. Colorea una de las cajitas de regalo. Si descubres un copo de nieve, ese es el camino incorrecto. Colorea una de estas cajas. Trata de llegar al final con más regalos que copos de nieve. Empecemos entonces. Me voy a ir por aquí. Uh, encontraste tu primer regalo. Otro. Voy en el camino correcto. Tercer regalo. Otro regalo, mira. Tú eres bueno en esto. Soy el corredor de laberintos. Aquí está otro. ¡Wow! No he encontrado ni un solo copo de nieve. Vas por el buen camino. ¡Bien! Uh, llegamos. Solo llegaste con puros regalos, mira. Todos los regalos. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido por acá? ¡Uh! Un copo de nieve. Gracias por encontrar nuestros regalos. Para servirte, Ana y Elsa. Christophe necesita comprar algunos artículos antes de irse para la montaña. Colorea la imagen para encontrar... Scarf. Una bufanda. A pair of boots. Un par de botas. A sleds. Un trineo. A pair of mittens. Un par de guantes. Ya encontramos el trineo. No colorea. No. Es botas. Tampoco colorea este. ¡Wow! Aquí están dos, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos los guantes y la bufanda. Los encontramos todos. Siguiente página. ¿Quién es un recolector de hielo con su mejor amigo? Colorea la imagen para averiguar quiénes son. Yo ya sé quiénes son. Mira, yo también. Pero hay de colorear. Sí. Wow, veo bastantes patrones como líneas en zig-zag, puntos, rayas, rayas. Es cristal y es pen. ¡Yay! ¡Oh, oh! Miren, miren. Pequeños hombrecitos de nieve. Hay que colorear los pequeños hombrecitos de nieve para encontrar los dos que son exactamente iguales. ¿Cuáles de estos dos se parecerán? Tenemos A, B, C, D, E y F. Yo creo que son el B y el F. Yo creo que es la letra A y F. La C y la D. ¿Y ustedes, amigos y amigas? Aquí está la A. La A y la B no se parecen. Ni uno de estos tres se parecen. No. Wow, ni uno de estos. C y D no se parecen. Quedan A, la E. C y E. Ah, eso quiere decir que yo también perdí. Sí. Sí, era la C y la E. Entonces, uno de ustedes, amiguitos, tuvo que haber ganado. Si adivinaste, eres el número uno. ¿Puedes ayudarle a Ana a encontrar a Elsa? Descifra el código para averiguar. Para descifrarlo, empieza en Start y sigue las flechas en los hexágonos. Cuando encuentres un ícono, colorea ese ícono en el diamante que está debajo de la página. Cuando cuatro diamantes estén coloreados, colorea ese lugar para encontrar a Elsa. Tienes que irte para acá, Liz. Una flor. Y tenemos una. No, no era esta. ¿Qué? Era esta, mira. Oh, oh. Este es un hexágono. Aquí. Esa sí es la flor. Mira, la que coloreaste la primera vez. La A. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta? Creo que sí. Sigamos la flecha, dice para arriba. Eso. ¡Ah! Una estrella. Una estrella, ¿dónde está? Aquí. Ah, al mismo tiempo. Sí. La E aquí. Dice que es aquí. Es como un copo de nieve, ¿verdad? Sí. ¿Este? Uh, ya estamos cerca. Solo hace falta un círculo. Oh, ¿dónde dice la flecha que hay que ir? Aquí. Ajá, ¿dónde está? Aquí. Oh, wow. A todos les hace falta uno. Uno, uno, uno. ¿Un rineo? Oh, entonces este es el ganador. Colorealo. Bien. Es una montaña. Ajá, es una montaña del norte. She's here. Ella está aquí. ¡Yay! ¡Bien hecho! ¿Encontraste a Elsa? Sí, encontramos a Elsa. Aquí es Adam, ¿verdad? Aquí vive... Aquí está Elsa, pero aquí vive Elsa. Vamos a la última página. Ok, puedes colorear la última página. Ok. Aquí voy. Mira esa es tu hermana. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¡Yay! Mi hermana. Amo. ¡Wow! Terminamos todo el libro. 12 páginas. Bueno amigos y amigas eso fue todo por hoy Esperamos que se hayan divertido con este libro de colorear Si les gustó regálenos pulgarcitos arriba No olviden suscribirse a Casa Mágica de Joguetes Si aún no lo han hecho para no perderse nuevos y divertidísimos videos ¡Hasta la próxima!